Vamos ahora a Jalisco porque ahí hubo un viacruz y se realizó este viacruz a favor de la paz y en solidaridad con los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto. Monseñor Jorge Alberto Cavazos hizo un llamado a no normalizar la violencia y a pedir por la reconversión de quienes hacen el mal, mientras que los padres de los jóvenes aseguran que tratan de buscar fortaleza. Todos somos buenos, no más que no estamos en la oscuridad. No estamos bien por dentro. No estamos bien por dentro, pero buscamos la fortaleza con la sonrisa que tenía mi hijo y mi hijo decía que a él nada le faltaba. A mí no más me falta él.